Hola amigos de Shanna Films, el día de hoy vamos a hacer la reseña del nuevo Moto G 6 Plus de Motorola. Este equipo les quiero decir que lo pueden adquirir por un costo de $7,299 pesos y que además dentro de la línea Moto G es el gama alta dentro de estos equipos de gama media. Algo que también les quiero señalar es que el teléfono se estuvo usando durante un mes, considero que es bastante bueno y contiene muchas características de un gama alta. Vamos a proceder a realizar el unboxing, como podemos ver contiene los logos en plateado, también en las orillas y bueno aquí contiene los derechos de uso de marca, en esta parte el email y aquí atrás algunas características. Como su pantalla Max Vision de 5.9, un procesador octa-core con 4 GB de RAM y también un lector de huellas digital, doble cámara, una batería de 3200 mAh que aquí podemos ver en esta protectora que les ponen y un lector de huellas más NFC, si quieres usar Google Pay no se puede en este equipo y 64 GB de almacenamiento. Yo le quité esta porque ya venía de fábrica justo con esta mica de silicón que es bastante útil y va a evitar que se maltrate nuestro equipo ya que en la parte de atrás es cristal curvado 3D. Vamos a quitar la mica y vamos a dejar de este lado. También en la caja viene la información legal y de seguridad en instructivo. Y en la parte de atrás vienen otras recomendaciones de lo que no debes de hacer. Este es un cargador Turbo Power que les recomiendo cuidar muchísimo porque carga súper rápido. Y el cable USB tipo C. Además nos regala esta bonita pija que es para meter nuestro chip y nuestra tarjeta de memoria. Ahora vamos a proceder a realizar un pequeño análisis de este equipo. Como podemos ver aquí viene la palabra Motorola. Este es un lector de huellas que nos va a permitir desbloquearlo. Este es un micrófono y en la parte de arriba incluye otro micrófono y nuestra bandeja de tarjetas. En los laterales, aquí en este lateral, podemos ver que son dos botones. Este con pequeños relieves es para el bloqueo y encendido. Y este es nuestro botón de volumen. Aquí vemos que sobresale algo. Esto que sobresale es la cámara de nuestro equipo. Que como ya sabemos con solo verlo, sabemos que es un Motorola. Además trae la M grabada y luego aquí nuevamente dice Motorola. Y también les quiero decir que en esta parte de aquí incluye un altavoz, el sensor y la cámara frontal. La experiencia multimedia con este equipo, la verdad es que es muy muy padre. O sea, viendo contenido, simplemente yo aquí voy a... Hola amigos de Jerafins, el día de hoy los saludo súper contenta porque tuvimos la oportunidad de ir a vivir un ex. Como podemos ver es bastante bonito. Y además nos va a dar ciertas funcionalidades. Como zoom con nuestra pantalla. Porque tuvimos la oportunidad para verlo completa o incompleta, completa o incompleta. Y también tenemos como muchas aplicaciones cargadas al mismo tiempo. El audio. El audio es otra característica que me gustaría recalcar aquí. Entonces vamos a poner una canción. Ya le hemos bajado todo el volumen. Se lo hemos subido. Y además, justo aquí vamos a activar la característica todo el vía audio. Es un ecualizador inteligente. Nítido en el total. Para juego. Para voz. Ahora, continuando, tenemos muchas aplicaciones. Y vemos que no tenemos ningún lag presente en nuestro multimedia o en nuestro audio. También, bueno, aquí dicen que tienen muy pocas aplicaciones. Que son las ventajas de tener un Motorola con el Android que ellos manejan. Pero pues sí, tiene como varias diapositivas. Todas las de Google están predeterminadas. Ahora, tratando un poco el tema de la cámara. La cámara es de 12 y 5 megapíxeles. Y nos va a permitir reconocer objetos. Vamos a abrirla. Le damos entendido. Y ya está reconociendo nuestro objeto, la cámara. Vamos a esperar a que lo haga. Y bueno, todavía presenta algunos fallos. Este es un gatito. Y aquí dice que es un peluche de perro. Blanco y negro. Y nos da la opción de comprarlos. También funciona con códigos de barras. Y aquí está nuestro código de barras. Ah, miren. Aquí el código QR. E inmediatamente nos guía hacia una página de internet. Que es la que nos recomienda este paquetito. Ahora, si lo que quieres es el código de barras. Aquí está. Y le podemos dar buscar al producto. E inmediatamente nos refiere hacia nuestro, el producto que estamos observando. Aquí lo podemos ver. Que es justo este estuche. Esto es muy útil porque luego vamos al súper y queremos conocer el precio. La cámara además tiene otras funcionalidades que nos han parecido muy útiles. Como color directo, panorámica, vertical, filtros faciales, movimiento lento, cámara rápida, los filtros faciales. Bueno, pues ya nos los va a dar sin necesidad de tener Snapchat y podemos grabarlos hasta en vivo. El HDR puede venir automático o activado y tomamos fotos bien padres. Y sale con bastante nitidez. Esta fue nuestra pequeña reseña. Si quieres leer un análisis más a fondo de este equipo, te recomendamos entrar al link que dejé en la descripción. En donde viene el análisis completo en el sitio web de Shanna Films. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para más videos. Si tienes sugerencias o algo, también lo puedes dejar en el cajón de comentarios. Y te agradecemos mucho el haber visto este video. Mi nombre es María y yo me despido. Bye. Bye.